Bienvenidos a un nuevo video de Darnos Valor y en este video estaremos con las notas de parche del día 13 de diciembre de 2022 Aquí como pueden ver tenemos una pequeña previa del parche con los bufeos y el nerfeo que hubieron Este parche ya está aplicado, se aplicó creo que a primeras horas de este día 13 de diciembre Así que tengan en cuenta que ya está aplicado este parche Aquí de primero tenemos a Wukong, al Macaco, al Mono, al Simio Le reducen los cooldowns, el cooldown de la primera habilidad simplemente en un segundo, tampoco es para tanto la verdad Creo yo que va a seguir estando igual, habrá que ver como queda a lo largo del tiempo Luego tenemos a Cephis, Cephis que le hacen un cambio un poquito extraño para algunos ya que puede que no entiendan Y es que ahora la tercera habilidad, la Ultimate, ya no se puede interrumpir Pero no es que seas invulnerable al CC, no es que seas inmune a los stuns Siendo que es más que nada un poquito como la primera habilidad de Maloch Que puedes lanzarla, igualmente va a salir, aunque te stunen, aunque te silencien Da igual, va a salir, sí o sí Pero igualmente sigues siendo vulnerable al CC, a los stuns Así que ten en cuenta eso, eres vulnerable todavía Pero tu Ultimate, si la casteaste, si la tiraste antes, sí o sí va a salir Ten en cuenta eso, todavía eres vulnerable al CC, al stun Ahora tenemos a Terry, Terry que muchos la conocen como Tilly Al final creo que se quedó como Terry en el juego A la primera habilidad básicamente lo que hacen es que la optimizan un poquito Recordemos que antes la primera habilidad era un poquito molesta, al menos para mí Porque tenías que estar un tiempo, varios segundos, anclado al suelo, parado en el suelo Para castear esos misiles, esos proyectiles Y era muy molesto porque un tirador en Teamfight Estos segundos que estaba parada en el suelo Significaban la vida o la muerte en Teamfight Ahora optimizan un poquito esta animación creo Que la reducen un poquito, al menos así me da la sensación Pero ahora lo importante que tiene es que mientras casteas esta habilidad He hecho pruebas y puedes lanzar ataques básicos con la segunda habilidad Al menos yo lo probé así Puedes dar ataques básicos mientras casteas esta primera habilidad Acá dice que el movimiento también lo puede interrumpir Pero no, he probado y no, simplemente puedes lanzar ataques básicos Mientras casteas estos misiles Luego también tenemos cambios en sus siguientes dos habilidades La habilidad 2 Básicamente la reducen, bueno no la reducen La aumentan el rango de los ataques básicos potenciados, mejorados Luego también optimizan la sensación y aumentan la velocidad de retorno de las balas Y ahora otro cambio, otra optimización que hubo Es que recordemos que en Arena of Valor tenemos un mecanismo O no sé cómo llamarlo Que hace que podamos lanzar ataques básicos al aire Lo que tenía esto con Tilly Es que si estabas con la segunda habilidad Con los ataques básicos potenciados, mejorados Es que igualmente te consumía una carga Aunque no le dieras a nadie, aunque no hubieran objetivos Igualmente simplemente con lanzarlo al aire te consumía una carga Ahora ya no Ahora tienes que darle creo a un objetivo sí o sí Para que se te consuma esta carga de la segunda habilidad Luego también le solucionan un problema visual De básicamente, sí, la descripción Que decía que era un 70% Cuando en realidad era un 90% A la Ultimate le reducen daños Tanto daño base como daño escalado con nivel y ítems Luego también le reducen el daño que hacía por vida faltante Por vida perdida Con el regreso de ese misil Ahora también el mecanismo de enfriamiento Antes era Ni bien lanzabas la habilidad Ni bien ese proyectil salía Esta habilidad de esta Ultimate Entraba en enfriamiento Ahora tienes que esperar a que ese proyectil regrese hacia ti Para que entre en enfriamiento Un cambio interesante la verdad Luego también solucionaron un problema Un error Que básicamente Terry perdía su definitiva Su bala, su proyectil Bueno, lo solucionaron al menos Yo no Al menos a mí nunca me salió este error Yo nunca pude verlo la verdad Ni siquiera sabía que estaba Ahora también tenemos a Thulen Que lo nerfean A la pasiva Le nerfean tanto daño base Como daño escalado con niveles Y objetos Creo yo que no es tampoco para tanto Al menos yo que no soy main Thulen No juego tanto Thulen No lo voy a notar Va a seguir estando igual Al menos para mí Tendría que reducirle más daño La verdad El daño de por sí de Thulen Con la Ultimate Con la primera habilidad es mucho La pasiva creo yo que no tanto Pero repito Yo no soy main Thulen Puede que yo no me dé cuenta Y puede que hayan sacado a Thulen del meta No sé Habrá que ver cómo queda Ahora también tenemos un cambio En el modo uno contra uno Que básicamente le aumentan la vida a las torres De cinco mil pasa a mil doscientos Bueno a doce mil Un cambio interesante la verdad Pero no tan relevante Porque aquí nos centramos más que nada En el cinco contra cinco El uno contra uno Al menos yo no lo juego hace tiempo Creo que ni siquiera nunca lo he jugado Ni cuando salió Ahora tenemos las correcciones Y las correcciones y optimizaciones De algunos errores que tuvo el juego Recuerda que si tú detectas un error En Arena of Valor Sea cual sea Puedes reportarlo en el Discord oficial De Arena of Valor Hay muchos que se quejan de los errores Pero ni siquiera los reportan Les estaré dejando el link Del Discord oficial En la descripción O en el comentario fijado Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Activar las notificaciones Dejarse like o comentario Compartir Nos vemos en el próximo video Chao